Hola amantes de el tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con James Blake para desbloquear un nuevo equipamiento, aunque realmente antes lo voy a hacer con Rodrik, así que vamos a ello, que siempre digo Rodrik, pero bueno Rodrik, así que vamos con este, vamos a jugar contra Federer, porque para desbloquearlo hay que jugar contra Federer, y vamos a jugarlo en experto, lo cual es un poco loco, porque la dificultad mínima necesaria sería normal, vamos a jugar el Use Open, ya sabéis que Rodrik pues ganó un Use Open, no sé si ganó más, uno al menos ha ganado, no sé si llegó a ganar tres, no, no, tanto no, no lo sé, y vamos a jugar Fed a tres juegos, y super tiebreak, así que nada, este será el sistema, y vamos a ello, mientras tanto, mientras tanto estoy haciendo bicicleta gente, estoy aquí con la bicicleta estática, haciendo un poquito de ejercicio, lo tengo a un nivel de baja intensidad, por así decirlo, para calentar un poquito, y a ver, es la primera vez que pruebo esto grabando, aunque subí un directo, bueno, vamos a pasar de la presentación, no me apetece, la verdad, hay que ganar, tenemos un saque muy potente, además el gesto me encanta, de Rodrik, así que, vamos a ello, vale, vale, la primera fuera, y estamos en experto, perfecto, eh, vámonos, perfecto, a 215 que hemos sacado, es que es una bestia, es que es una bestia, eh, vámonos, es una bestia sacando, vámonos, madre mía, estoy a tope, a tope, y no he entrenado, lo he pillado sin calentar a Federer, eh, sí, lo he pillado sin calentar, pero ahora es el saque, el saque del suizo, así que, vamos a ver, intentando ahí buscarle el revés, un cortadito, tranquilito, va, lamentable, creía que iba a subir por un momento, pero, pero que va, uff, ahora sí, la podemos angular bien, va a llegar, fuerte, llega también, estoy golpeando bastante mal, pero, pero bueno, venga, reposicionate, es que no llegamos, vamos, a Rodrik le pesa un poco el culete, vamos, lo tenemos, una angulada, joder, es que le estoy golpeando fatal, la verdad, ahí mejor, y genial, bueno, como sabéis, me cuesta un poquito al empezar, sube, ojo, 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 nos metemos en pista, y terminamos, vámonos, bastante bien, ese globito fresco, míralo, en paralelo, no llegaba bien con el revés, vamos a meterle un poquito más de caña a la bicicleta, nos lo hemos ganado, vamos a tope, 30 iguales, ya está, se te han visto las intenciones, Federer, bien, lo sacamos de la pista, ya tope, uy, que golpe más malo, que golpe más malo que he dado antes, este también es regulero, pero bueno, no, creía que llegaba, me cago en todo, tío, estoy perdiendo ahí unos puntos, que no debería perder, pero bueno, el otro día vimos la conferencia esta del Trens World Tour 2, donde enseñaron algo que ya, bien, fuera, que ya habían mostrado, no entiendo, pero bueno, menos mal que ha sido fuera, porque me ha asustado, me ha asustado, la verdad, bien, se aprofunda, y ya está, hecho, pues nada, un 2-0, bastante fresquísimo, tomas a caso, y ya está, a un lado, a otro, madre mía, Toma, chavales, es que es una bestia, tío, a 200, a tope, vamos a hacer el cortadito, a ver qué tal, de todo, vamos ahora con el dictado, es que míralo, es que el servidor, es que gana solo, bueno, vería, igual contra Djokovic, cambia la cosa, que ya sabes que el resto de Djokovic es demoledor, bueno, 4 minutitos, bastante rápido, yo creo que me va a dar tiempo también a jugar con Blake, que además sería Blake contra, contra aquí, contra el estadounidense, ya está, bueno, 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 no, 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 vaya dejadita que le he hecho, increíble, cobre pista, yo lo hago fatal, venga, corre puto, vamos a subir, ¡qué mamón! ¡qué mamón! no sé cómo ha llegado, bueno, ha hecho un globo bastante flojito, porque no quería perderlo, y al final ese ha sido el fallo, que ha sido tan flojito, que mira cómo se ha estirado, y madre mía, tío, pues muy bien, muy bien, a ver si conseguimos romper aquí ya, bueno, hasta luego, adiós, bueno, con que ganemos el saque, es importante, ¿eh? ¿qué pasó? ¿lo sabía? ¿aún así? no, 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 ¿se me va afuera? no, 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 ha entrado, ha entrado, madre mía, ojo, cuidado, ¡ah! ¡vamos! ¡vamos! ¿subimos nosotros? me cago en todo, vaya subida de mierda, ¿angulito? ¡vamos allá! ahora sí, mucho mejor, y ya está, bueno, a punto voleo, a punto voleo, sin querer, voy a intentar un paralelo profundo cortado, puede molestarle, si es, si lo hago bien, míralo, cuánto le ha molestado, muchísimo, ahí lo tenemos, pero no ha realizado un golpe bueno, ¿eh? eh, Federer, así que algo, algo le hemos hecho, bien, bien, lo hemos abierto estupendamente, ¿eh? lo he abierto estupendamente, vamos a ello, uff, me la quito de encima, vale, cuidadito, no llego ahí, así que llego, increíble, y ojo con la dejada, espectacular, ese cortadito, llega, llega todo, llega todo, a esa también llega, menos mal que ha sido fuera, victoria, nos ha costado el, el resto, pero lo hemos ganado, vamos ahora con lo fácil, vamos a ello, ya está, angulito, y llega, y llega, toma, crack, pobrecillo, es que ahí la da como ha podido, no puede ponerla, increíblemente bien, toma Ace, en tu boca, y me mira, me mira Federer ahí en plan, oye, ya está bien, ¿no? ya está bien, no está bien, no, uy, esa raíz, vamos, casi, campeón, casi, luego diré los kilómetros, que me he hecho en bici, gente, o sea, voy, nada, en mi cabeza, era otra cosa, tenía que haber jugado, al paralelo, pero aún así, no estaba preparado, para esa subida, amigos, la verdad, profundísima, ¿lo veis? esas profundas, que se mete dentro de la pista un poco, y ahí hace tela de daño, pero tela, se ha cortado, vale, vale, es la nuestra, me va a reventar, increíble, 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 tío, tenía que haber, tenía que haber hecho el globo a la derecha, tío, a su revés, y ya está, pero soy un imbécil, también creía que se iba a centrar todavía un poco más, como veis, se queda un poquito más en la derecha, y la verdad que le ha ido, es que no me las quiero jugar con el globo, tío, pero bueno, toma, por ahí va, por ahí va también, uh, uh, se llega a ir al centro rápido, y le intento un cruzado, la verdad, bueno, 30 iguales, como este, no, 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 es que vaya puntaco, es que vaya puntaco, gente, vaya puntaco, vaya paralelo, vaya paralelo, y luego este passing, que obviamente era ya muy fácil, lo hemos movido, y no se ha podido recolocar, el juego ya de pies ahí, que, era imposible recolocarse, así que guay, grandísimo punto, vamos a ello, ahora sí que vamos al, al paralelo, me echo para atrás, que me da miedito, debería subir, toma campeón, bueno, 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 y me dice, ¿cómo que campeón? el campeón soy yo, mira, mira lo que te hago, mira el passing que te hago, crack, ¿qué te crees? aquí ha dicho, toma payaso, y nada, y además se la pone justita, el recoge pelota, ¿no? venga, va, 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 esto nos pasa, por flipados, vale, es el momento, profundita, y ya lo tenemos, es que esa le cuesta, le cuesta muchísimo, eso sí, lo estamos cansando bastante, pero si luego, uff, ah, el contrapie no ha salido, bueno, que cortado, madre mía, que cortado, que cortado, me hace bastante bien ese cortado, bastante, bastante fresco, y ya está, lo movemos bien, y fantástico, en cuanto a, a estrategia, uff, si es que se puede hacer prácticamente, de todo, tío, wow, imposible, está buscando ahí el contrapie, tío, eh, malas decisiones, malas decisiones, ya sabéis que, Roddick, afuera, tiene mucha potencia, eso lo podemos utilizar a favor, pero bueno, también hay que dejarle al rey, que gane, algún juego, no, no lo podemos humillar, de esta manera, así que nada, en el juego de, en el juego de la experiencia, sube, sube, sube rápido, ah, paralelo, me lo comía, de todas formas, venga, va, eh, vale, 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 ojo, cuidado, que ha calentado, ha calentado, ha calentado Federer, y ya está, y ya está, y encima me la tira al medio, para que corra, para que me haga ilusiones, ojo, que van, un nada, 30, y eso, Dios, no llego ni de coña, bueno, 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 pues nada, 40, muy bien, conseguiré remontar, yo creo que sí, vamos a ello, no va a ser fácil, pero, lo intento, amigos, vamos, 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 las cosas épicas, o si no, no molan tanto, bien, 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 un poquito de, LOL, ya está, a cagar, el saque ese, por cierto, ha sido un error del juego, porque he apuntado a la izquierda, y además he apuntado con efecto, y ha salido un golpe plano, sin apuntar prácticamente, así que ha sido una cosa rara, de vez en cuando, de vez en cuando pasa esas cosillas, madre mía, es que aquí me ha reventado fuertemente, ¿no? y sale, sale esta jugada, no podía salir otra, ¿no? mira que con los puntos que hemos hecho, creo que ha sido un partidazo, mira, desbloqueado el equipamiento de Rodik, ahí lo tenemos, vamos a ver las estadísticas, y nada, 13 minutillos, vamos a echarnos otro partidillo, que hoy no tendréis más vídeos, así que, a tope, a tope con la bici, a tope con la bici, y voy a ver, ahora vamos a jugar con, 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 con Blake, hay que vencer a Rodik, con Blake, 13, 3 juegos, super tiebreak, mínimo, en normal, exhibición, ¿dónde vamos a jugar? creo que vamos a jugar en el mismo campo, en el mismo torneo, ¿no? exhibición, vamos a ello, vamos a ello, tío, estoy a un nivel potente, venga, va, vamos con Blake, como digo, contra, Rodik, vamos a ponerlo, con la nueva equipación, ahí la tenemos, que guay, la verdad que, parece muy similar, la gorra, la mantiene, por supuesto, así que, venga, vamos contra él, en experto, la verdad que ahora estoy dudando, si jugué contra Federer, en muy difícil, o en experto, pero bueno, vamos a jugar en el Australian Open, o ATP5, no, no, en Australia, venga, vamos a ello, 3-3, y sí, vamos a ello, vamos a ver el saque en experto, a ver si conseguimos, eh, restar, bueno, restar, iba a decir restar bien, vamos a intentar restar, y esto, puede que se decida al final, con, con tiebreak, eso sí, tenemos que hacer buenos saques, lo bueno de Rodrik, de Rodrik, es que no, no corre tanto, ¿no?, como otros jugadores, Blake corre más, bueno, de momento, un saque espectacular, increíble saque, tío, increíble saque, estoy yo sacando, increíblemente bien, o me lo parece a mí, míralo, mira la grada, sintiendo, sí, 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 la verdad es que sí, y yo, pero mira que gráficos, joder, y está, bueno, se me cayó, y está en 720p, tío, a ver, tranquilo, amigo, bueno, ahí me va a reventar, de potencia, bueno, 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 hay que complicársela, ¿no?, casi, tío, qué lástima, vale, bien, qué golpes más malos, eh, buenísimo ese golpe, esa bolea un poco churra, pero, no sé quién tiene más miedo, si, si yo o él, porque estamos jugando con miedo, gente, vale, y bien, ahí está el golpe ganador, que nos hacía falta, me la ha jugado un poco, pero bueno, ahí está, madre mía, vaya resto, ¿no?, buena, 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 bien, llega el mamoncio, ¿y dónde la pone luego, eh?, ah, lo sabía, tío, ahí no se podía hacer nada, eh, tenemos que sacar bien, hemos sacado ahí con efectito, pero, no ha sido suficiente, para nada ha sido suficiente, quizás una bola profunda, sí, ésta, ésta será a la derecha, crack, que eres tonto, bien, 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 o sea que nos está salvando un poquito, la verdad, no me gusta mucho el revés a una mano de Blake, la verdad, pero, bueno, está siendo efectivo, vale, efectivo, ¿para dónde va?, bueno, ni llego, me he quedado demasiado parado de piernas, así que, ahí está el castigo, no me has pillado crack, no, pero es así, es así, tío, no hemos pasado mal con nuestro servicio, y lo estamos pasando horriblemente mal, restando, así que, uff, se viene partido, partido chungo, madre mía, a punto le da la calva, eh, de Blake, Blake que ahora, si no me equivoco, es comentarista, ¿no?, vamos, buena, tío, ahí profunda encima, también, o sea, muy bien, muy bien, Rodick, muy bien, no podemos hacer ahí nada, habrá que esperar el momento, y defendernos también de su resto, porque madre mía, de momento, nada, que el problema es que si hace un paralelo bueno y fuerte, no llego, por eso me muevo un poquito más al centro, bien, fácil, llega, vale, 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 hasta luego, como veis, llega muy forzado, es normal que la eche fuera, ¿lo veis? Estos detalles, están muy bien, y, ya me, ya está, ya me están subiendo la red de nuevo, ya sabéis que, en este juego, a veces te suben la red, venga, va, me la juego, bueno, no ha salido mal el listado, pero, pero igual, hubiese sido mejor un golpe plano, ¿no? Nada, tío, nada, no se puede, no se puede, va a llegar, no llega, no llega, menos mal, menos mal que no ha llegado, va, bueno, 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 vamos al revés de nuevo, lo intentamos, ¿vale? ¿vale? ¿esta es la nuestra? Bueno, es que me voy demasiado para el centro, tío, me voy demasiado, no me fijo en el muñeco, o sea, en mi jugador, me fijo más en el otro, y ya cuando quiero volver, pues me doy cuenta de que me he ido demasiado, guau, pedazo de golpe, ¿vale? ¿vamos? No, no, que mamón, que mamón, que mamón, tío, esa red, la suerte también está ahí, gente, el tema de la red es muy importante, uh, vaya golpe, nada, muy bien, muy bien, el primer, sí, tiene pinta de que lo perdemos, toma, pedazo de golpe, esa profunda, no le ha molestado nada, esa tampoco, está demasiado, joder, yo demasiado parado, él demasiado arriba, igual deberíamos probar algo con, con el tema de las dejadas, mira, mira, mira que dejada, increíble, ¿qué, qué, 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 qué maravilloso? ¿pero, pero esto qué es? ¿pero esto qué es? ¿qué ha sido esto? ¿eso ha sido una dejada? vale, es verdad que, técnicamente, una dejada no es, porque, esa forma de golpe y tal, pero yo he hecho una dejada, o al menos la he podido dejar corta, haciendo, primero, que la boya, la bola, perdón, vaya lenta, y segundo, que el jugador tenga que adelantarse, luego, no le ha echado bien, podía ser un cortado, al pasillo, buscando el paralelo, no ha boleado bien, y hemos aprovechado un globo, espectacular, es que merecemos, me cago en todo, merecemos el partido, tío, merecemos el partido, el ser no sé, pero el partido, yo espero que sí, ¿no? venga, vamos, ahora sí que ha salido, y, el mamón ha llegado, pero, ahí estamos nosotros, llega muy forzado, la pelota se queda muy baja de la red, y muy cerca, con lo cual, golpear fuerte, es prácticamente imposible, físicamente hablando, con lo cual, bien, vamos, bien, perfecto, algún error, tiene que tener, madre mía, yo estoy sudando igual, ¿eh? gente, no sé, si ha sido, una buena idea, pero, nos defendemos, venga, hombre, hasta luego, vaya golpe, bueno, vaya cortado, chaval, me ha costado verlo, un montón, se me ha resbalado, se me ha resbalado, tío, se me ha resbalado lo de apuntar, se me ha resbalado, gente, mira, míralo, si hasta se sienta de lo cansado que está, este, ese era nuestro momento, tío, y se me ha resbalado, ¿qué, qué, qué? vale, lo tenemos, ¿eh? no, 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 no lo tenemos, no lo tenemos, tío, qué coraje, podríamos haber jugado aquí el tiebreak, tío, es que este punto ha sido increíble, ¿eh? ¡Buah! Punto del partido sin duda, me tendría que haber traído la toallita del sudor, pero bueno, la tengo aquí, lo tengo aquí al lado, es que ha sido espectacular el punto, ¿eh? Espectacular, bueno, ha durado nada más y nada menos que 8 minutos, uff, así que continuemos, hemos metido solo un ace, pero no nos han metido ninguno, así que eso está bien, y luego, punto ganado, 11 a 17, así que ahí está, ¿no? el tema, pero bueno, vamos a intentar ganar este segundo, me gusta a mí sufrir, gente, bien, bien, a punto me pilla el contrapié, ah, que, que mal, que mal, vale, bien, vamos, 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 regalito, regalito, bueno, regalito, yo también le hago regalitos, gente, es que está reventado, tío, mi, o sea, mi jugador está reventado, lo digo en serio, bien, ahí lo tenemos, 40, 15, ahora mismo podría haber ido 30 iguales, pero, nos regaló un puntito, uy, 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 casi, casi, venga, vámonos, y ahí está, vamos, lo he intentado, y lo he conseguido, ahí tenemos, bueno, nuestro servicio ganado, vamos a intentar ganar este, bueno, madre mía, eso a cuánto iba, 208, poco más, y rompe la red, me arrebienta, amigo, el juego de Roddick es de dos, de dos pelotazos, de dos, el saque, y el segundo golpe, sobre todo, sobre todo, es que cubre muy bien los ángulos, ah, tío, y yo no aprovecho, menos mal que no ha llegado, pero yo no aprovecho bien los golpes, bueno, verás, vale, ese cortadito, profundo, tranquilo, genio, vale, lo tenemos, lo tenemos, uff, uff, tenemos el 15, el 30, el 15, 30, joder, al revés un poquito, vamos a angular, nos metemos en pista y machacamos, genial, vale, 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 tranquilo, fiera, no se llega, es que es imposible, hay que algo, hay que hacer posible, si la intento angular, llega de todas formas, ahí no puedo hacer nada, ahí tengo cero posibilidades, cero, venga, golpea bien, Pablo, vamos, 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 me he jugado al punto, pero lo he ganado, 2-0, Blake, eh, Rodri, ¿tienes miedo, Rodri? porque te lo voy a ganar, el saque lo gano, el saque, bueno, se me ha caído la red, con lo épico que estaba quedando, el saque lo gano, nada, doble falta, soy imbécil, venga, va, además no hay, o sea, se cubre muy bien, nada, tío, me cago en todo, venga, va, eh, es decir, algo para, ah, perdona, hay un poco, eh, Rodri, la verdad, venga, correr, bueno, correr, pero, pero ojo, vamos, vamos, ahí lo hemos sacado, ahora un golpe fuerte, bien, uff, no, lo sabía, lo sabía, os lo prometo, lo sabía, tío, no hago ese saque más, en la vida, tío, bien, bien, 40 iguales, y tanto que lo celebra, normal que lo celebre, vamos con un cortado, así nos da tiempo a llegar, claro que sí, porque la bola va más lenta, con lo cual tenemos nosotros más tiempo de respuesta, y, 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 venga, a cagar, amigo, subimos, no sé cómo he hecho eso, y ya está, mi muñeco se me queda parado, lo celebra increíblemente, tenía que haberme la jugado con el, con la subida, tenía que haber subido un poquito antes, pero, bueno, y luego ese cortado igual, si me hubiese jugado con el dictado, pues se me habría ido fuera, o habría sido un puntaco, ¿no? quién sabe, es que, es que fijaos que lo, vamos, hasta luego, Roddy, hasta luego, lo echamos de la pista, tío, de dobles, venga ya, vamos, ahí lo tenemos, a la tercera, vale, pues, super tiebreak, gente, hay que ganarlo, sí o sí, y es, y es, venga va, nada, vamos a ver el punto que nos ha metido, como no, vale, 15 minutillos de momento, y todo se va a decidir, con el super tiebreak, nada tío, nada tío, que injusto, la red, en serio, nos está todo el rato, molestando, dos redes que han dado, dos redes que, vale, ha sido un buen saque, pero, por desgracia, bueno, no me lo creo, no me lo creo, tío, que me humilla, que me humilla, venga, Ace, y ahí que tenemos que romper el saque ya, tenemos que romper el saque, pero ya, venga, de momento bien, hay que romperselo, somos muy agresivos, somos muy, destructivos, no la veo, tío, ha habido un momento, no sé si por, las luces, que no la he visto, gente, el contrapie, no se lo pillo, es que se mueve, que mamón, se mueve como muy lento, ya está, ya está, es que a la derecha, o sea, con su derecha, nos machaca, que deberíamos machacar, perfecto, y dominar, con ese ángulo, se queda corta, a media pista, la angulamos bien, y ya está, se aprofunda, otra profunda, vamos a ver que hace, pues la ha machacado, se le da muy bien, pillar el listadito, nos hace, una, no sé que ha pasado ahí, le hemos hecho una contradejada, vamos a verlo, es la primera vez que lo hago, prácticamente en todo el juego, nos ha hecho una dejada, que no la sé muy bien, en pista dura también, te digo que las dejadas, no salen del todo bien, sobre todo estando tan lejos, la pelota coge mucha altura, y luego normal que, para que termine, de dar el segundo golpe, pues tardan unos cuantos segundos, ¿no? Habrá pelotas nuevas, aunque eso no creo que, que influya, ya imagínate, ¿no? que se note en un videojuego de tenis, cuando son pelotas nuevas, ¿no? La verdad que, es una idea muy interesante, para adaptar, y se me ha ocurrido la forma, venga hombre, vaya resto, y se me ha ocurrido la forma, de cómo adaptarlo a un videojuego, la verdad, no me pillas, pero yo a ti sí, pero yo a ti sí, chaval, nos ponemos por delante, del marcador, ¿vale? Bueno, ese golpe ha sido un poco, un poco churro, nos hemos estirado, nos hemos estirado, pero, pero nada, va a llegar, va, bien, se quedó en la red, tío, que buena, venga, a su revés, que es peor, vamos, está un poco metido en pista, vale, hecho, hecho, se le ha quedado corta, hemos aprovechado para el ángulo, así que, así que bien, corre, 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 que estaba, nada, afuera, ¿no? no tenía que haber intentado el paralelo, bueno, vamos por delante, ah, esa red, ¿quién me la sube? ¿quién es el que me la sube? nada, tío, nada, nada, vamos, 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 me pongo muy nervioso en ese golpe, me pongo muy nervioso en ese golpe, bueno, bueno, increíble, ¿habéis visto el bote que ha pegado la bola? increíble, vamos a verlo, ¿cómo ha subido? madre mía, madre mía, sí señor, este punto importantísimo, nos ponemos con tres bolas de, de break, con lo cual, si perdemos su saque, tenemos el nuestro, bien, está muy arriba, está muy arriba, ¿lo tenemos? ¡Lo tenemos! sí señor, buen partido, Roddy, buen partido, la camisa, bueno, el polo, lo veo idéntico, no es muy parecido, 38 minutos que llevo en bici, 39 ya, y bastante bien, a ver si ven los kilómetros que he hecho, ahora han sido muy pocos, 11 kilómetros, han sido muy pocos, pero bueno, 160 calorías, bueno, está bien, pero un poquito más de 160, vale, desbloqueado, equipamiento, tercero, de black, estadísticas, tiempo de partido, al final, 20 minutos, o sea, que hoy tenéis un vídeo larguito, pero quería mostrar, bueno, pues eso, dos, dos partidos, porque hoy no tendréis otra cosa, de vídeos, estaba pensando, si queréis, que subiera, este tipo de vídeos, también en directo, y con la cámara, y todo el rollo, obviamente en bicicleta ya no, porque no me voy a poner en bicicleta, con la cámara, pero, no sé, podría ser interesante, ¿no? Y, ahí lo tenemos, me gusta bastante, este creo que estaba en el Top Spin 3, si no me equivoco, una camiseta ahí, finita y tal, me gusta, la verdad, así que bueno, ya veremos contra quién jugamos, el próximo día, por cierto, tengo que subir en directo, el partido de, bueno, el modo carrera de este juego, ya sabéis, el modo carrera con, con nuestro personaje mexicano, que está aquí, que tenemos que seguir ganando, en experto, así que nada, espero que os haya gustado, este fin de seguramente tendremos, pues, un directito, de, de aquí del modo carrera, me asfixia un poco, y nada, muchas gracias por verlo, un saludo, y hasta más ver, adiós. Madre mía, estoy reventado, esto, esto ya sí que, esto ya sí que, es simulación total, ¿no? O sea, con la bicicleta, tendrás juegas al tenis, por cierto, es gratis, suscribirse, así que, se valora muchísimo, y también se valora, que te unas, como miembro del canal, que hay que, ahí sí que hay que pagar un poquito, pero tú decides, cuánto pagar, y durante cuánto tiempo, así que nada, te lo dejo, en la descripción. Música Música